Música Muy buenas a todos, yo soy Jote y el día de hoy les traigo mi primera vez comprando en Amazon Ya como saben, yo nunca había comprado en Amazon y quería experimentar como la primera vez Así que he pedido dos mangas que fue en Amazon.es, o sea la de España Y acá está el paquetito, como saben Yo ya borré los datos y cosas así Así que les voy a enseñar el pedido más que nada Música Ya, y para enseñarles les voy a mostrar el primer tomo Que fue, Puedo oír el sol, que son puros tomos de, los dos tomos son de Milky Way, como saben yo del 2020 que trato de coleccionar esta serie Ahí les voy a enseñar Que se ve hermoso, me encanta estas tonalidades de verde Y más que nada la quería tener porque como saben he escuchado buenas reseñas sobre este manga Que uno de estos personajes es sordo Y darle una oportunidad y como saben estos mangas estaban en oferta Que igual les voy a dejar acá Cuanto costaron los mangas y el envío y todas esas cosas Y así que quiero darle una oportunidad Ya que he finalizado varias series más que nada El segundo tomo que este ya fue una novedad Que es Satur Retour Que me llamó mucho la atención Incluso es súper grueso el tomo Como pueden ver Manga es bastante, bastante grueso De Akane Torikai Voy a tratar de ver ahí para enseñarles un poco el dibujo Así que, creo que son como dos tomos de esta serie Ya, como estaba diciendo Cada tomo en España están a 9 euros Y costaron 8.55 creo cada tomo Y mi pareja le puso una notita a Amazon que es de regales Aquí me llegaron estos dos papeles Y en el otro papel venían los dos tomos Que es Satur Retour, un volumen 1 Y puedo oír solo el volumen 1 Y el pedido fue comprado el 23 de marzo Y me lo enviaron a Chile el 24 de marzo Y como saben, en este tipo de pedido ya viene incluido los gastos de aduana O sea, ya venía el envío más lo de la aduana Que no me acuerdo muy bien si fueron 36 o 34 euros en total Y llegó en una semana Me acuerdo que llegó hace como una o dos semanas A la casa de mis papás Y hoy día Día 19 de abril me llegó a mi casa Acá en Puerto Y aquí están, pues los tengo acá listos Pero estos mangas no los voy a incluir en el unboxing de marzo-abril Sino el de los siguientes dos meses Este ha sido como un mini unboxing Comprando por Amazon Este fue mi primera vez comprando en esta empresa Más o menos para saber y darme una idea del envío y cosas así Llegaron súper en buen estado Ambos tomos no llegaron golpeados Ni mucho menos Pero sí me sorprende que no hayas venido con papel burbuja Nada por el estilo Llegó tal cual la caja como se la enseñé así Sin nada adentro Se le han dicho las notas esas de regalo Que le puso mi pareja Nomás Que a futuros videos quizás vuelva a comprar Haga otro pedido Para tomos que quizás necesite urgente tenerlo Y sería una forma más fácil de obtenerlo Que pedirlo en alguna tienda de acá de Chile Y si el video les gustó Por favor regálame ese like Los invito a que se suscriban al canal Y no se pierdan ya que a fin de mes les traigo ya el Megan Boxing Que corresponde de este mes Y nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal!